¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Final Fantasy Freddy's en el canal. Hoy vamos a probar chicos de nuevo Animators Hell, que la verdad es que fue un juego que os gustó muchísimo y que nosotros solo probamos, la verdad, que muy pocos animatrónicos, ¿vale? Algo que me estuvisteis diciendo es que este juego tiene algo muy especial y que no existe más allá que animación. O sea, este juego no tiene nada más que animaciones y todo lo que vemos en cada uno de los diferentes movimientos animatrónicos, tanto Jumperscares como su mecánica es todo animación, de ahí que el nombre sea Animators Hell. Bueno chicos, también aprovecho para deciros que podéis dejar un buen like en este vídeo si queréis seguir viendo más Final Fantasy Freddy's en el canal. Y además, hoy se viene un día muy interesante, hoy empezamos el lunes con muchísimas ganas porque tenemos primer Animators Hell, después tenemos Noobilandia y terminemos con otro vídeo de Final Fantasy Freddy's, así que si quieres ver los vídeos deja un buen like para que estéis ahí a tope y que yo tengo, pues eso, muchas ganas de seguir trayendo mucho contenido, ¿vale? Así que dicho esto, hoy me gustaría probar la segunda fila de animatrónicos. Ya que la primera noche me la pasé probando, creo que nada más uno de estos, me gustaría ir probando las diferentes mecánicas de los animatrónicos. En este caso quiero probar Dead Horse, quiero probar a Nightmarina, a Spider y a Pixel, ¿vale? La verdad es que son animatrónicos que tienen una pinta extraña y voy a intentar leer un poquito a ver qué hacen para intentar sobrevivir. Así que, ahora vemos. Vale, vamos a activar estos animatrónicos que tienen una pinta increíble y bueno, he estado leyendo un poquito de qué manera vamos a hacerlo, ¿vale? Para poder estar familiarizados con ellos y lo que tenemos que hacer es, primero, al Spider quita las arañas. Dos de ellos van a estar sobre las ventanas, así que vamos a tener que estar muy enfocados en las ventanas, ¿no? Tenemos que mirar a uno de los animatrónicos y el otro tenemos que intentar enviarlo a la habitación 8A o a la 4C con el sonido, ¿vale? Y también tenemos que estar muy pendientes de la caja de música porque tiene así como una función tipo Puppet, yo creo que es muy conocida, ¿vale? Bueno, aquí estamos de nuevo en Animator's Hell, que la verdad es que tiene una pinta increíble, ¿ok? Al 8A es donde podemos meter el audio o a la 4 aquí también, ¿vale? Lo otro que hay es básicamente aquí, darle a esto caña, después quitarnos las arañas porque si no podemos morir. Ya hay que estar muy, pero que muy atentos a los dos cristales. Si aparece un animatrónico en este cristal o en este tenemos que bien o mirar la cámara o básicamente irnos y poner el audio en una de esas habitaciones o si no el animatrónico acaba reventando el cristal y entrando, ¿vale? Por ahora estamos completamente tranquilos. Ya os digo que mi idea es hacer los siguientes 4, después los siguientes 4, después hacer como 8, luego 16 y, bueno, sí, básicamente hacer los dos. Bueno, y viene, no tenemos que mirarlo mucho o si no acabamos pagando el precio, ¿no? Podemos decir, no lo mires, ¿ves? Se va a pasar por el otro lado ahora. No hay que mirarlo mucho, sigue mirando, mirad que terrorífico, por Dios. Como mola, ¿eh? Ay, no, no, acabo de mandar un audio sin querer. Bueno, no pasa nada, creo que acabamos de superar esto, ¿vale? Sinceramente me parecen mucho más sencillos estos primeros animatrónicos que los primeros que utilicé. De hecho, si me llego a pasar esta noche, voy a sacar al segundo, vaya. O sea, voy a poner los cuatro primeros y estos cuatro para intentar superar esa noche, aunque va a ser complicado. Aparte que yo creo que este juego está súper chulo. Es un reto interesante. Siempre, todas las leites siempre tienen que sonar. Siempre. Es que yo diría que la mecánica de debajo del escritorio y darle click es bastante sencilla. O sea, la caja de música también es relativamente sencilla. Y tener solo la atención completamente en los cristales, pues quizá también es llevable, ¿no? Y creo que aprendiendo esta mecánica podemos luego sumarla al resto. Y puede ser, pues, ya un combo de animatrónicos que eso se trata. Además, tengo que deciros que la primera noche no conseguí superarla, ¿eh? O sea, no conseguí de ninguna de las maneras que no me atrapasen. Yo creo que además el problema venía de aquí arriba. Porque sonaba como por aquí, pero realmente estaba en la zona del centro. Y acababa con mi vida. O sea, era imposible quitárselo de encima a ese animatrónico. Por lo menos yo no había encontrado la manera en la que lo podía hacer. Bueno, por ahora parece noche bastante tranquila con el resto de los cuatro animatrónicos. Creo que con Vale viene de nuevo. Otra vez no tenemos que mirarla mucho, sino acaba rompiendo el cristal que nos acaba comiendo. Lo que pasa es que no me quiero imaginar este animatrónico con otro. En plan combo de que tengas que mirar y no mirar para ver qué pasa. Pues lo que pasa es que es animación, ¿eh? Eso es animación también. Todo es animación. Vale, el que aún no hemos visto ha sido al otro animatrónico. Que igual puede estar cerca de nosotros. Luego tenemos el spider. Que yo creo que es bastante sencillo de quitarnos los de encima. O sea, no es un animatrónico súper difícil. Y ya os digo que hoy estoy como concentrado, estoy con ganas. Y yo creo que puede ser factible probar la siguiente noche. Lo único que noto en Animators Hell es que la noche va francamente lenta. O sea, cuesta un montón el avanzar. Viene de nuevo. Vale, ojo. Vale, viene de nuevo. A ver, vemos que pase. El otro animatrónico aún ni lo hemos visto, la verdad. Pasa de nuevo. No tenemos que mirarle mucho. Si no, acabamos pagando el precio. Y nosotros la verdad es que no queremos pagar el precio. O sea, queremos estar completamente tranquilos con lo que está sucediendo aquí en esta pizzería. Bueno, 3 de la mañana. El poder al 57%. Estamos bien. Estamos chidos. Y por cierto, cuando suba este vídeo nada más subido. Obviamente si lo veis al día siguiente, pues ya no. Estaré en Facebook estremeando el juego del Oxxo. Así que tendrás un like en la descripción. Pásate porque estaré por allí. En el caso de que veas este vídeo casi recién subido a la hora de subirse. Porque puede ser que estén por ahí, ¿vale? Pues si a uno le interesa el tema de los directos. ¡Ay, no, 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 no! ¿Cómo puede ser que me comiese? ¿Cómo puede ser? No, no, no. No, no, hombre, no. No, estoy muerto. No sé cómo quitarme el spider de encima. Ah, no sé cómo. Shake it. Creo que es... No, no. Me estoy poniendo el beso. Vale, creo que si consigo... ¿No me lo puedo quitar de encima? ¿Al, al, al, al spider? ¿Cómo, cómo se me coló este spider? Ay, Dios, me da mucho miedo, ¿eh? Me da muchísimo mal rollo. Yo quiero tirarla de aquí de alguna manera, pero no me deja hacer nada. Maldito spider. Yo creo que con uno solo lo que hacemos es... Dios, voy a tener que estar toda la partida con el spider ahí. Sufriendo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡What the fuck! No te pagaste atención. Ahora estás sufriendo las consecuencias. ¡Buah, me he cagado encima! ¡Me ha matado este! ¡Me ha matado pixel! No, tío. ¡No! ¡No, tío! Por no prestar atención, chicos. Por no prestar atención. Oh, yo diría que vamos a poner a otro más y vamos a intentarlo, ¿vale? Me la voy a jugar a poner los cuatro del inicio. A ver si podemos hacer algo, porque con esta era relativamente sencillo de llevar, ¿vale? Pero quiero ir realmente a probar con más animatóricos a ver si es viable. Que posiblemente puede ser que lo sea. Pero, ¡buah, qué pena, eh! Yo creo que lo teníamos, chicos, lo teníamos. Vale, aparte esto sí que va a ser ya más interesante. Por si me he hecho de aquí ya se van moviendo. Me ha matado este, ¿eh? Malditos spiders, tío. A ver si están muy atentos a esto. Lo que pasa es, vale. Están atentos a esto, atentos a esto. Atentos a las risas. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Eh, te, te! ¡No, me ha romperlo! ¡Bermelón! ¡Oh, creo que está adentro! ¡Dios, qué es esto! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, está muy guapo, ¿vale? Yo creo que es... Tienes que estar muy atento y lo puedes llegar a superar. Voy a intentar una vez más porque realmente es un reto y creo que con práctica se puede llegar a hacer. Pero guau, está muy hardcore, ¿eh? Está muy hardcore, tío. Me gusta mucho. Mira a mi perro. Mi perro lo ha dicho. Pero, pero, ¿por qué, gris? ¿Por qué quito usted, papá? Tracer, es que me ha asustado. Lo siento muchísimo. Yo sé que tú estabas durmiendo y te ha asustado. Pero es que... Esto es lo que tenía el Firenich a Freddy's. Fue mirada a Tracer. Yo creo que solo por Tracer se merece este vídeo un like, ¿eh? Que llevo mucho tiempo sin aparecer. Oye, Tracer. Oye. Que vienen a por mí los animatrónicos. Me vienen directamente, ¿eh? No me están dando chance, ¿eh? No me dan chance, Tracer. Ella me mira. Mira, la lleva. Vale, vale, a ver. Concentración, gente. Concentración. Aparte, el problema lo tenía con el Spider. Sinceramente, porque el Spider me ha taponado toda la visión, tío. ¿Ese es obvio? Sí, Tracer, sí. Vienen a por mí. ¿Qué opinas, cariño mío? ¿De mi vida? Mi perro diciendo, oh, Dios mío. Me está mirando, ¿eh? O sea, no... Noto lo mismo fijamente la mirada de mi perro. Como juzgándome lo que estoy haciendo. En plan, qué malo es jugando a Firenich a Freddy's. Padre mío. De verdad. Mira, se va a tumbar, creo. Tranquila, Tracer. Y va a morir. Vale. Madre mía, Dios. Vale, chicos, mira. Lo voy a dejar aquí, este vídeo. Si veo que os gusta, veo que dejáis, no sé, como 3.000 likes o así, más o menos. Para mañana o para esta semana, intentaré probar los diferentes cuatro. En este caso serían estos de aquí, para ver qué tal. Luego probaría estos y después intentaremos, pues, hacer un combo para tratar de superar el juego. Espero, chicos, que os haya gustado mucho y quejando vuestros likes un montón. Que nos vemos en nada hace muy, pero que muy grande. Vale, hasta ahora, chicos. Adiós.